Cómo me voy a olvidar, cuando era chico y me traían, a ver al Tepo jugar, y su jugada de fantasía. Un saludo para todos los peregrinos que nos escuchan y nos ven desde todos los rincones de este mundo, porque ya saben, los peregrinos estamos en cada rincón de este planeta, porque somos migrantes, berracos, no nos da miedo nada, nos la aguantamos como sea, donde sea, siempre leales a estos colores. Entonces lo primero que quiero hacer en este video es, primero, saludar a Óscar Muñoz, mi papá, que hoy le toca desde el cielo, saludar a mi gente, a mi parche Chilax, que hoy no pueden estar, Felipe, Hoyos, Gallego, bueno, todo, todo, toda absurda, todo el parche, el negro, Andrés, bueno, todos. Todos, 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 que, bueno, que saben que están acá presentes en la cancha conmigo. Un saludo para todos los peregrinos que están fuera del país, que también los estamos representando hoy nosotros, los cientos de peregrinos que decidimos venir a este partido tan importante. Un saludo para los que no están, un saludo para todos los niños, en el futuro de nuestra hinchada, me voy a meter otra vez al viento. Todo esto para decir que, que hoy no importa que pase, nosotros vamos a estar firmes, siempre al frente, porque este amor no depende de ningún resultado. Todos lo saben, no hemos ganado nada, en tantos años, en casi 80 años de historia, no hemos ganado nada, y no importa si no ganamos nunca nada, vamos a estar siempre acá. Entonces nada, saludos, no sé si estoy muy reiterativo, estoy nervioso, claramente, pero básicamente les quiero decir que siempre estamos, así sea uno, así sea un solo lobo, siempre vamos a estar, porque esa persona representa el sentimiento de toda una ciudad, de toda una historia, décadas, siglos de lucha de nuestra ciudad, que rarándose una posición en este país, y ahora nosotros desde el fútbol, igualmente, vamos Pereira, nos vemos en el estadio, esto está lleno, 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 relleno de pereiranos. Entonces nada, vamos Pereira a ganar, con toda la energía, y se nos va a dar, este año somos campeones, vamos Pereira. Bueno, parceros, ya acá estamos en el metro, a ver si se ve bien. Sí, señor, acá en el metro, vea acá, ¿hay código o no hay código? Hay código, sí, señor, hay código, hay códigos, hay códigos, hay códigos, hay códigos. Bueno, marica, partido muy importante para nosotros, ya les dije más o menos qué significaba para nosotros, que es guerrear, que se la guerreen por los que ya están desde arriba, los que estamos, los que están presos, los que están en otro país, tanta gente, ¿y qué no jugamos hoy, Mute? Para mí, hay muchos equipos y juginchas que nacen siendo campeones, nosotros tenemos la oportunidad de ser los que disfruten ese único sentimiento, de ser campeones por primera vez. Lo hablábamos, nunca hemos tenido ese sentimiento, nunca, nunca lo hemos tenido. Y es verdad, un hincha de Nacional no conoce el sentimiento de ser campeón por primera vez. Hay unos que sí, hay unos que, los que tienen la oportunidad lo conocen. De Nacional sí, porque Nacional es un equipo que se volvió grande a punta de vea. Sí, no, no, y todos los equipos tienen su primer campeonato. Obvio, pero... Tenemos los únicos. Pero para nosotros es la primera vez en la historia, nosotros vamos a hacer historia hoy, vamos a meterlo en una final y lo vamos a ir como nunca nadie antes. Como nunca nadie antes. Nunca pierdan la fe, pero... ¿Qué siente un día como hoy? ¿Qué espera? ¿Qué sueña? ¿Qué piensa? Estoy... Vamos por la historia, ¿ok? Vamos a hacer historia hoy. Estoy atónico. Pero ahorita vamos a estar gritando como locos, ¿o qué? Porque hoy ganamos. Muchas expectativas. No me gusta tener tantas expectativas. Yo sí voy a mofarnos. Vamos a ver campeones y ya. No estoy claro en eso que vamos a ver campeones. Y hoy... Bueno, hoy nos vamos a meter en nuestra primera final de liga, en primera división, así de sencillo. Es el premio que nos merecemos. Un día, un día para la historia. Pase lo que pase. Ganando estamos en Sudamericana. Y si nos dan los resultados, en la final. Vamos. Aquí vamos a hacer historia hoy, señores. Salta el Pereira a la cancha. Veanlo, acá está... El Ducho de Hernández, presente. Salta el Pereira a la cancha. ¡Famá, Canta, Canta, Canta! ¡Vamos a tener que... ¡Vamos a tener que... Y buenos hijos que con amor... ¡Me dieron hombre, me dieron fama! ¡€. Me hicieron grande, me da color... ¡Gracar el esfuerzo de mis héroes y buenos hijos que con amor! Me dieron nombre, me dieron paz, me hicieron grandes, me dan honor. Al final de ese encubre de los titanes, de la montaña bajo este sol, como la Venus de las espumas, subí del bosque de la chalzón. Y fui creciendo, por el incluo, de su amorosa solicitud. Al sabor arte, estil y bella, llegará a ver al dibujo. ¡Vamos! 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 ¡Dale! 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 ¡Vamos! ¡Juegue! 20 minutos, partido muy cerrado, no hemos tenido ninguna El Junior tampoco ha tenido ninguna ¡Suscríbete al canal! ¡Mamos! ¡Mamos! ¡Vamos! 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 ¡La bota estará presente aunque no vayas de primero! Que lo vean sacando a todos, a todos los que nos hacen Con una manada y obvio, porque no se ve la parte No grabe una mierda porque estoy nervioso hasta la chimba Perdona groserías, perdona groserías, pero Yo no soy capaz Pero vean este sentimiento de lo que es Pido llamadas de donde sea Que no somos huelpereros, la gente es loca por ver La gente es loca por ver fútbol Y diga marica, como sea lo vemos Perdón por mariquita, lo otra vez le digo, pero Yo no sé qué es una pregunta Que siente usted en este momento, usted que vivió un momento crítico en esa cancha Que viene usted, yo estoy angustiado Hasta la madre, no se imagina Que siente usted Cuchito Bueno angustia no, yo siento angustia Porque usted que el Pereira está llegando a estos instantes Habiendo Romina, señor Junior, por ejemplo Que se quedaron sin opciones, pero no Yo soy contento y ojalá que se me dé Palabras del Cucho, el tipo positivo, yo estoy ansioso, angustiado Yo me preocupo, yo no lo he hecho ni un tiro al arco, pero yo me preocupo, yo estoy angustiado Yo quiero que estemos en la final, pero yo estoy preocupado, yo estoy triste, estoy nostálgico, estoy ansioso Y yo tengo fe, ustedes lo saben, somos como hacer campeones, pero yo estoy angustiado Y el hombre, el hombre es una figura completa No hice más que berrear todo el entretiempo Y eso a mi no me gusta, porque faltan 90 minutos Lloré como si fuéramos finalistas y no me gusta, eso a mi no me gusta ni mierda Porque faltan 45 minutos y vamos, vamos Pereira Juegue Pereira, juegue ¡Vamos Pereira! ¡Bum! ¡Bum! ¡Vamos! ¡No! 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 Don Oscar está feliz Don Oscar está feliz No, está por él Está cansadito Vamos ponga huevos Que ganamos y así todos Te esperamos por la vuelta Huevo, huevo marica, huevo Te darás alegría Yo te doy amor Con la huevos te verás Quiero besarme y así todos Juegue, juegue, juegue Juegue, juegue, juegue Gol de Santa Fe Dicen, dicen en la tribuna Yo no conoce a León A mí no me gusta Se le va a ser manito En Itagüí gritamos Pero hay cuatro goles que no eran Así no es papi Hay sacan la cancha Vamos, 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 vamos Yo soy tóxico maestro Al 90 celebramos, antes no Pero en este momento somos finalistas Una vez más nos sacan de esto Y fue puta plaza de mierda Veinte minutos antes Una vez más Veinte minutos antes Y nos aguantamos que nos saquen veinte minutos antes Estamos contentos Vamos a celebrar No importa No importa Vamos a vivir campeones El regalo del niño Dios La primera estrellita Y fue puta por todo Colombia Y fue puta Qué felicidad tan grande No se acabó el partido Y a la policía Metropolitana De Barranquilla Le quedó grande Garantizar fútbol 90 minutos Porque es así de sencillo Le queda grande Garantizar el espectáculo 90 minutos Ah, yo estoy desencajado Marica Porque Es muy triste Que yo no pueda Ahora mi equipo Pasar a la final Es lamentable Porque a la policía Le queda grande Le queda grande Garantizar un espectáculo En la sede De la selección Colombia Yo estoy muy indignado Muy indignado Que en la casa de la selección Le quede grande Garantizar el fútbol En paz En la casa de la selección Es una ridiculez Es una ridiculez Un estadio vacío Vacío Porque solo estamos nosotros ¡Mirale! 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 Nada imposible Reemocionarse Pero nada Faltan Dos partidos ¡Hijueputa! Y es que vamos a ser campeones Que vamos a ser campeones Marica Con toda la final Nuestra primer final En la liga colombiana Y vamos con toda Llenamos Medellín Porque llenamos ¡Vamos! ¡Vamos! Vamos a ser campeones Vamos ¡Hijueputa! Porque nos merecemos esto ¡Hijueputa! ¡Nos merecemos esto! ¡No sé cuántos años Llevo sentado en el mismo lugar En el estadio ¡Llevo 30 años allá! ¡Dios! ¡Hala mi mamá! ¡Los felicito cada uno! ¡El Deportivo Pereira Toda la puta vida! ¡Siempre va a la puta! ¡Toda la puta vida! ¡No se merecemos esta mierda! ¡No por fin! Muñoz Para usted Para usted arriba Hacer fuerza Porque quedan 180 minutos Nada de alegría Nada de alegría ¡Todo registrado! ¡Somos finalistas! ¡Somos finalistas! ¡Todo bien! ¡Todo bien! ¡Somos finalistas! El Deport va a salir campeón Le duele a un mundo de gente Les queda gratis el espectáculo Y el Deport va a salir campeón Punto Nos apagaron la luz, toda la maricada Maestro Las palabritas, ustedes están en todas las canchas No se ve, ay, no se ve No se ve ni en la imagen No, saque alguna mierda, huevón Que ustedes están en todas las canchas Lo merecemos Pero quedan 180 minutos Vamos a meter huevas Vamos a meter huevas Lo que toca Pero lo vamos a hacer muy bien Vamos a salir campeones Todas las campañas que viví Todas las canchas donde te seguí Cuantos sufrimientos que tuvimos Cuando para la vez no fuimos Capi, Capi grande Siempre te voy a afectar Voy a seguirte por donde vayas Léder, bravo, maestro Bien Vos me das alegría Yo te doy amor ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! Bravo, usted, bravo usted a esto Peca Léder, 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 léder Amule, 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 Goleador, goleador, Leo Castro, goleador, goleador. Muy bien, gracias. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien Pereira. Usted es un crack, usted es un crack Usted es un crack Muchos años Capi Usted se ha guerreado como nadie Vamos todos Vamos todos Dios me lo bendiga Grande Chipi, grande Grande Chipi Mario, usted que lleva tantos años acá, que piensa Que siente, que siente Usted lleva los años de los años acá Que opina, mano Ya no Más pésima No, es un malo, es un malo Ay, hijo de puta, mano Johnny, ¿cómo sigue el caballito? Un hijo deee Un hijo deee ¿Cómo sigue Valentino? ¿Cómo sigue Valentino? Ya está muy bien Johnny, ¿cómo está el caballito? Muy bien Johnny, pero estoy muy bien Johnny, ¿cómo se siente? Ustedes, no te preocupes No vuelvas a subir, estoy el caballo No seas preocupado Ya es la historia Muchachos, no sé si ya había cerrado Trastelo, pero si no lo vuelvo a cerrar. Terminó una noche histórica, muy emocionante, hermosa. Está en el aeropuerto de Arranquilla. Tocó dormía en el piso, 3 de la mañana. Pero bueno, nos vemos en Pereira en la primera final. Y bueno, con todos los ánimos, faltan 180 minutos. Vamos a aguerrearnosla, vamos a jugar nuestro partido y vamos a ganarlo. Juntos, todos juntos. Y nada, pereiranos, nos vemos en Pereira para ser campeones. Vamos, Pereira. ¡Gracias!